A título personal y como presidenta de la Comunidad de Madrid para todos los madrileños, tener el honor de inaugurar el noveno hospital público desde que soy presidenta, y si contamos el de Fuenlabrada sería el décimo, es algo que yo creo que no tiene parangón y hemos podido hacerlo en este caso con un hospital de 250 habitaciones, todas ellas individuales, preparadas si es necesario para convertirse en habitaciones dobles, con 10 quirófanos que ustedes han visto, uno de ellos extraordinariamente amplio, 6 paritorios, 16 puestos de diálisis, que dispone de las tecnologías más avanzadas para el diagnóstico y para el tratamiento, un TAC, una resonancia magnética de última generación, el mamógrafo, lo verdaderamente importante es el personal sanitario, los médicos y las enfermeras, los que nos atienden con esa profesionalidad, con esa dedicación, con esa ilusión, con ese deseo de que puedan curarse todas las patologías que no siempre se puede conseguir, a ellos es a los que en nombre de todos los madrileños quiero decirles que nuestra gratitud es inmensa y nuestra felicitación por el servicio que prestan a diario. Muchísimas gracias.